¡Hey! ¿Cómo están señoritas y señoritas de la legión? Bienvenidos a todos a este nuevo video El día de hoy vamos a estar trolleando a Esparta Diciéndole que soy una bestia Parta para construir dentro de Minecraft Lo cual no va a ser cierto No, 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 no Porque vamos a integrar este mod El cual hace que yo pueda construir algo En un instante, así de rápido Así Simplemente debo elegir que estructura voy a construir Y la pongo En solo un instante, así que ahora debo llamarlo A Esparta para que venga a jugar conmigo Y ya está, que comience La humillación Y más preámbulos, Esparta Entra al Minecraft ¡Ah, tarda un poquito por mí! ¡Es muy bueno! ¡Ah, Esparta! ¡Bienvenido seas! Pues te explico las reglas muy sencillas ¡Soy bienvenido! Te explico las reglas súper sencillas, Esparta Dentro de esta ley de reticción Ahora están todos los temas de lo que vamos a construir Así que solo tenemos un minuto Para construir todo, ¿ok? Necesitamos mostrar Nuestras habilidades constructibles, Esparta Vamos a ver qué tan buenos somos ¿Y vale verlas o no vale verlas antes de empezar? No, 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 no mire, no mire, sapo ¡No mire, sapo! ¡No mire, sapo! ¡Ya las vi, hermano! ¡Ya las vi, ya las vi, ya las vi, ya las vi! ¡No olvídalo! No importa, no importa Esto todo es súper al azar Y que pueden ver que son todos súper reales No hay ninguna trampa Así que vamos a... ¿Listo, Esparta? Es la primera vez que pasa Es la primera vez sin trampa, ¿eh? ¡Vale, Esparta! ¡Comienza! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡El tema! ¿Qué le es el tema? ¿Dónde dice? Esparta El tema es Esparta No, no es Esparta Dame ver lo que es Es mentiras, graneros, graneros ¡Oh! ¡Hay que hacer un granero! ¡Perfecto! ¡Pero que vamos a hacer un granero! ¡Pero que vamos a hacer un granero! ¡Vamos, Esparta! ¡Vamos, Esparta! ¡A construir un granero! ¡Tenemos un minuto listo! ¡Esparta! ¡Deja de poner eso! ¡Trapazo! 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 ¡Pero vete a tu lado! ¡Fíjate en tus cosas! ¡Trapazo del prójimo! ¡Uno! ¡Comienza a ser el granero! ¡Oh, Dios mío! Pero es muy poco tiempo, así que tenemos que hacer el granero Así que, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Yo voy a hacer un granero de vacas, de pollos y cosas así, ¿sabes? Que tiene que quedar todo súper guapo, todo muy bonito ¿Y sabes qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? A ver Un granero de vacas, de pollos y de cerdos Porque no es igual que tú Vale, voy a colocar pollos, un poquito de pollos Ponges un lado y pollos No, digo Pollo siempre es por otro lado ¿Oye, del otro lado hay de esas? Sí, sí Invítame, 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 me quiero Cerdos, voy a poner cerdos Voy a poner parte de la familia Hazte el chiste, hazte el chiste Hazte el chiste No, no, no No lo ha hecho No lo ha hecho No lo ha hecho Ahora te resumen Ahora me enfado Yo sé que quería chiste Etiqueta, etiqueta Ya está ¿Qué está pasando? ¿Puedo ir a ver? No lo puedes Que esto, que esto, que esto Que ya está acabando ¡Que quedan 10 segundos, Esparta! ¡Se acaba el depo! ¡Corre, Esparta! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Que se está corriendo! ¡A toda velocidad! ¡Uy! ¡Y se acabó! ¡Se ha acabado! ¡No! ¡No! Voy a ver primero lo tuyo A ver... ¿Qué pasa? ¡Osturas! ¡Osturas! El tiempo se acabó Pero nunca termina para mí Porque soy inalcanzable Me dejaste construir Vamos, ¿y esto qué es? ¿Es un faro? ¿Qué pasó? ¿Es un faro? No, es un molino de viento El problema es que no sabía Cómo hacer la parte del viento Así que me improvisé Vale, vale Es mi molino de viento Es mi molino de viento Es mi molino de viento Un molino de viento Con uno de estos animales Ajá, tengo Te presento Te presento a mi corral Estos son los papás de Raptor Exactamente Tengo Ok, 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 ok Tienes dos papás ¿Sabes qué también tienes? Tienes un vecino con dos mamás Ok, ok, ok Y tengo a Ryusa No se me ocurrió nada para el pollo Vale, Ryusa Perfecto A ver, Esparta Mira, yo solo quiero decirte Es que te falta un poco más de habilidad Como te he dicho He estado preparándome para humillarte He estado preparándome para humillarte He estado preparándome para humillarte, Esparta Un minuto Sí, sí Eso es muy fácil ¿Cuánto tiempo se estaba practicando? ¿Tres años? Mira, y miren como si me estoy aquí Awww Toca Bonnie Toca Bonnie ¿Tú siempre te acuerdas de mientas? Esgraciado Lo sé, lo sé No hay nada más nombrada Solo me has tirado difamí Claro, solamente a ti Y está muy bonito Creo que está Tiene el alcance de lo que uno necesita Tiene buena iluminación Un buen color Está muy bien hecho A ver A Ryusa está bastante, bastante bonita La verdad Lo he hecho muy bien No hay tiempo a tener esto en un minuto ¿No será que... Que tienes Wall-Edit? No hay Wall-Edit Y yo no Mira, aquí tengo... aquí tengo la prueba Para mostrar que no existe Es verdad Tú, qué pedo Bueno, bueno Para la siguiente creo que voy a activar el modo 2 ¿Sabes? Vale, vale Que te has estado conteniendo Hombre, claro Lo estaba haciendo para no humillarte ¿Sabes? No pasa nada, Esparta Vamos a ponerlo nuevamente Yo estoy listo Vamos a darle a reiniciar Continuamos con el siguiente Esparta, preparate No, no, no Pero espera, espera, espera Esto es muy importante Seguro Seguro que si activo el nivel 2 No vas a llorar No voy a llorar, más bien Te reto a que lo hagas Porque yo no voy a poner Bueno, bueno Ninguna excusa Y además No me voy a rebajar a construir lento como tú No me voy a rebajar La forma más moderna que puedas construir ¿Listo? Vamos a darle Pero yo no te digo que estoy en una cara de superioridad ¿Sabes? Yo soy un chavito Soy moderno ¿Sabes? Un minuto En 3 2 1 Ahora esparta Corre Hay que construir Que empieza el tiempo Vamos a ver Una casa moderna Una de estas casas que tú puedes ver en la vida real que vas por ahí, sabes, caminando Y dices ¡Ay! ¡Qué moderno! Y voy a hacer un poquito de color, ¿sabes? Este... De un colorcito azul Y aquí, chicos Es cuando esto Es que esto es muy bueno ¡Mira! Es que esto es facilísimo de hacer ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Ha construido toda una casa dentro ¡Súper fácil! Y el esparta no se da cuenta ¡Ja, ja, ja! Vale Vamos a dejar Volver ¡Me está quedando increíble! ¡Oh! ¡Qué locutita! ¡Qué tan increíble! ¿En serio? ¿Qué tan increíble? Sí, sí, sí ¿Qué tan increíble? De 1 al 10 Siendo... Siendo yo un 10 de increíble Es un 9 No es tan increíble como yo Pero está bastante bien Yo hasta le he construido un cultivo, eh O sea, yo estoy haciendo algo asombroso ¿Cultivos? Cultivos Bueno, es que... Yo me estoy concentrando tanto en la casa Que no me da tiempo O eso es que se te acaba el tiempo Esparta quedan 10 segundos ¿Qué? 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 Efectivamente habrá que dejar la ventana abierta No me da tiempo para más Ya, yo ya he terminado Yo creo que... Que me ha quedado muy bonita Te voy a mostrar mi casa moderna Ostras ¿Has visto qué nivel de modernidad? Está muy bien, eh Tiene... Tiene unas fuentes aquí Bastante Con sus lositas Con espacio Bastante minimalista, eh Bastante minimalista Por aquí por el interior Un espacio abierto Que es lo que sería hoy en día Es bastante abierto Tan abierto Tan abierto Tan abierto que puedes salir por la detrás Si quieres Vale, vale Abierto Y además, además tienes que volar Para acceder al piso arriba Sí, porque no has puesto escalera Te has saltado Y aquí puedes ver esta impecable pared azul Muy bonita, muy bonita Muy bonita, muy bonita Te voy a mostrar lo que es una persona habilidosa Una persona que es muy buena A ver, a ver qué porquería has hecho ¡Tarán! Esto, la casa perfecta para ti ¿Qué? Tiene una casa... ¡Oh! Es bonita, es bonita Una oveja, mira toda la guagua y la oveja Mira, todo esto te daba tiempo hasta meter un calamar Sí, de poner un calamar y todo ¡Me hace calamardo aquí, hermano! Tiene aquí, sabes, cosillas dentro Como una librería Un escritorio Un escritorio La escalera ¿Por dentro está mueblado? Tiene que ser una casa moderna, ¿sabes? Y con cosillas Y los cofres tienen cosas ¿What? Y el último que cambió fueron estas flores Que te las había puesto azules para ti Pero dije, mejor que pienses en mí Enseñenme Así que la puse... Vale Así que, bueno, eso lo... Pero, guau ¿En serio? O sea, es bastante moderna Admito que de nuevo me has vuelto a sorprender Nunca esperé tanto de ti Y voy a tener que activar el nivel 3 Vale, vale Intenta construir lo más rápido que puedas Porque yo no te estoy dando nada de tiempo Ok, ok O sea, lo estoy haciendo lo mejor que pueda, eh Activar el turbo, activar el turbo, activar el turbo Y nos ponemos con la siguiente Así que es por todas las botones del analizador Que nos queda un... ¡Tercer nivel! Voy a tener que hacer ¿Qué es? La primera casa No sé de la primera de quién, pero la primera Una casa inicial No, 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 hagamos mejor ¿Qué te parece? Una casa del árbol Esa es la primera casa ¿Una casa del árbol? Vale, 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 vale Me gusta la primera casa de The Forest La primera casa de The Forest ¿Estás preparado, Esparta? ¿Estás listo? Estoy listo Yo era... Yo era agricultor, hermano Estás en mi terreno No, sí, ¿qué piensas agricultor con una casa del árbol? Pues que árboles, casa de árbol, agricultor, ¿sabes? Mi terreno Uno ¡Ahora! ¡Empiezan! ¡La masacre! Que pierde, que pierde, que pierde A ver qué me puedes construir ¿Qué me puedes mostrar esta vez? ¿Sabes? Estoy haciéndolo muy difícil Veo... Veo que... Veo que el arquitecto tiene problemas... ¿Cómo se llama? Problemas artísticos Ya la estoy terminando Ese es el problema ¿Cómo? Ya la estás terminando ¿What? ¿Ya? Súper rápido, eh Pero no estaba... Pero no que no sabías que ibas a hacer ¿Tú qué pedo contigo? ¿Qué pedo con tu velocidad? No es que no sabía que podía hacer Era... Que estaba planeando cómo hacerla Pero he dicho Mira, vamos a hacer algo sencillo Y ya está, ¿sabes? Claro Ah, sencillo Bueno, es que lo mío no es sencillo Es lo mío es muy complicado Muy complicado Un nivel de complicación muy elevado, diríamos Así que no voy a intentar 184 bibliotecas, según has dicho Sí, sí, y voy a poner... Mira, voy a poner calamares en mi piscina Ya, déjanos malditos calamardos por ahí, pesao Déjanos vivir No, que me ha quedado... Me ha quedado precioso Me ha quedado precioso Esparta Yo ya... Yo ya he terminado Mi casa está finiquitada ¿Listo? Se acaba el tiempo entonces Se acaba el tiempo Esparta A ver, ven Ven a observar la obra va esta que he hecho Voy para allá A ver, a ver, a ver Esparta Veamos... ¡Ay! Mira, falta de una casa del árbol He hecho tres árboles en una casa Ay, Dios Normal, normal Tranquilo, tranquilo Suele pasar cuando ves una obra tan bonita así de primeras Esto es mi casa Yo esperaba que yo haga un problema tan rápido algo como esto, eh De verdad De verdad Mira, mi casa tiene un poquito de todo En un minuto lo he hecho muy bien Muy bien Y como vi que en la anterior tú lo amueblabas Pues mira, yo también quería amueblarlo Le he puesto unos cobres por aquí Que no sé qué, que no sé cuántos Vale, vale Está muy bien, está muy bien ¿Has visto, no? Y no... y esto no es la mejor parte de todo ¿Sabes cuál es la sorpresa? Tiene un siguiente piso La sorpresa es que tiene una piscina ¡Ostras! Que le ha puesto dos piscinas ¿Sabes qué? Que tengo dos piscinas ¿Has visto? Para no tener que acercarme a ti, dicho No puedes estar ganando porque tienes dos piscinas Y yo solo puse una, eh Así que... Te estoy entiendo Y no solo en eso, ¿no? Porque mi casa se va perfecta Un poquito más moderna ¿Qué? Un poquito más moderna Me ha quedado bastante bien en lo personal Creo que puedes entrar por cualquiera de las zonas ¿Qué? Tú subes las escaleras tranquilamente Y lo que primero podemos toparnos Pues es con el primer piso Raptor, no me mientas Tú no has hecho esto, Raptor ¿Cuántos minions trabajadores tienes explotados debajo de esta parcela? No hay nadie más conectado que nosotros dos Que simplemente estoy haciéndolo yo Que te digo que me he preparado para ganarte en este reto La experta Me estuve preparando para este momento Para hoy ¿Cómo? ¿Cómo has hecho esto? Si es gigante Está todo malgado Todo el rato, eh ¡Dios! 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 Esas florecitas rojas Es que son como mis ojos Un poco más que tiene un ascensor también WTF Esa es la zona de agricultura Que dije que había puesto un montón este Pues calapatillas Sandías Papel Y flores Con... Con cositas Que pedo Y arriba pues Una zona de los cofres Me puedo quedar a vivir aquí Puedes quedarte a vivir donde tú quieras hijo mío No Tú puedes quedarte a donde quieras Así que Ok Pues te voy a copiar este diseño Voy a tener que decirle a mi mexicano de confianza Que ve que me lo haga A mi planeta sirve No párgala Esparta Porque yo esto no sé cómo reconstruirlo Vamos a prepararnos Para la última construcción Esparta ¿Qué te parece? Se viene En la pelea final Es que yo no... Yo no sé si con... Si con un leve... Yo no sé si con el nivel 5 podría igualar esto, eh La verdad que me está sorprendiendo Yo sé que te sorprendo Yo sé que te sorprendo Pero bueno Sacar el nivel 5 Sacar el nivel 5 Sacar el nivel 5, prepárate Uf, aquí viene Yo creo, yo creo El ultra instinto lo llamo yo Yo es que ya lo puedo más Ya... Normal, después de hacer eso Normal que esté cansado Así que Prepárate Elige La siguiente Último Esparta Tu turno Dale al botón Ya a ver que sale Seguro Espérate Tu ultra instinto Pam Quiero ver, quiero ver, quiero ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi mejor obra hasta el momento Mansión Mi fuerte Mi terreno Ostras, está difícil, eh Correcto, 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 correcto Una mansión que para este vamos a tener solamente un minuto Igual que las otras, Esparta No te... no... Ok, ok El más, el más Raptor, Raptor, Raptor Te reto que tengamos 59 segundos Perfecto, un segundo menos No pasa nada Correcto, porque a mí me sonó un segundo ¿Estás listo? ¡Vamos a darle! Comienza ahora 3, 2, 1 No Voy a hacer una casa blanca Una casa muy bonita Que quede... Blanca, como la de Obama Una casa blanca Oh, estoy entendido, estoy entendido La casa blanca Podrías hacer La casa blanca, ¿sabes? ¿Sabes qué voy a hacer yo? La casa marrón Porque yo no discrimino a nadie La casa marrón Me duele el dedo, Esparta Ay, a mí también me duele el dedo, eh No puedo, Raptor Ay, me muero Me muero Yo siento que... Que no estás construyendo nada Que ya te has rendido Voy a poner una cerca de... De hojas Voy a poner una pequeña cerca de hojas No te confíes, Raptor No te confíes Aplantar, ¿no? Bueno, lo siento, Esparta Pero he entrenado mucho todos estos días Para poder ser el mejor Y más pulpos Voy a colocar Más pulpos Más y más pulpos Más calamardos Ahí está Vale, pues yo ya he terminado, eh He terminado Se acabó el tiempo Para los dos Se acabó el tiempo Vale, pero Raptor Raptor ¿Qué pasa? Estoy tan seguro de mi victoria Mira Tuve que verlo Mira Ah Ah Que bonita, Raptor Que bonita Ha quedado preciosa, eh Ha quedado muy guapa Tu puedes venir aquí por dentro La verdad que sí, la verdad que sí Y dentro de aquí, por ejemplo Vas a encontrarte con... Con ciertas pinturas Que valen 2 millones de dólares cada una Ajá, de Da Vinci, Da Vinci Y en el baño También cuando me voy a hacer del 2 Pues también veo pinturas de NFTs Pues las de Michelangelo Es que Michelangelo era más de baño, ¿sabes? Más de retretes Tengo aquí un lavabo Que también sirve como un jacuzzi Sabes, todo guapo Y... Y hecho, y hecho Yo todos los lavabos los convierto en jacuzzis Ven por aquí arriba Es una larga historia Aquí arriba, Esparta Y aquí está mi cama Y enfrente está la tuya Para que puedas venir a dormir conmigo Yo te doy el chance Tranquilo, tranquilo No hace falta, ¿sabes por qué no hace falta? Mira, mira, mira Mira, mira No hace falta Porque yo creo que vas a... Es más, vas a preferir Esta cama, Raptor Mira esto, mira esto Espérate, espérate Ahí Vas a preferir esta cama, Raptor Desde aquí Para poder observar Mi gran obra Taaan Te resulta similar Mira, mira Es ratón, ratón Que eres un ratón Alguien te ha agarrado Alguien te ha dado cuenta De tus trapas, ratas Yo no estaba haciendo trapas Ah no, ¿y por qué en mi caso es exactamente igual que la tuya? ¿Eh? ¿Por qué será? ¿Cómo estás cubriendo? Y encima ahora mía tiene un molino El molino que me faltaba al principio en mi corral Pues ahí está mi molino Ay, Dios mío Dios mío, esto me importa Ah, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Te recomiendo utilizar la cama que te dejé Yo creo que te va a servir ¡Ah! ¡Creo que me te han ganado! ¡Gané! Y encima te descubrí, hermano ¡Gané! 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 ¡Gané!